Igual que en un satánico ritual Echase acércame sin pares padear No disimula su intención final No sé qué Dios me va a sacrificar En su mirada sola hay un puñal Y son sus labios fuego sangre y sal Me estoy ahogando, no sé respirar Mi cuerpo se estremece sin piedad Tiene una mezcla de saliva y sudor Y su cuerpo con el mío se fundió Y se ha mezclado raza, pelo y piel Y por su cuerpo corren gotas de piel Y ella danza, danza sobre mi cuerpo Danza, danza sobre mi vientre Danza, danza sobre mi mente Danza, danza sobre mis sueños Danza, danza sobre mi alma Danza, danza cabalga desbocada Y yo me muero de amor Soy un soldado que venció al fin No sé lucharme, tengo que rendir Sé que ella no tendrá piedad en mí Me hará gozar hasta hacerme sufrir Entre el deseo y el pecado fui Dejándome llevar y estoy aquí La ha ido desnudando y ella en mí Cubriéndome de marcas de carbín Tiene una mezcla de saliva y sudor Y su cuerpo con el mío se fundió Y se ha mezclado raza, pelo y piel Y por su cuerpo corren gotas de piel Y ella danza, danza sobre mi cuerpo Danza, danza sobre mi vientre Danza, danza sobre mi mente Danza, danza sobre mis sueños Danza, danza sobre mi alma Danza, danza cabalga desbocada Y yo me muero de amor Danza, danza sobre mi mente Danza, danza sobre mi mente Danza, danza sobre mi mente Gracias por ver el video.